Muy buenas traders, bueno dentro de las preguntas que me habéis hecho en Instagram sobre las temáticas que os gustaría tratar estoy recopilando los temas que me parecen más interesantes y había uno que me comentabais sobre Alberto comenta cómo es un día a día tuyo laboral como trader profesional bien, os comento que ya sabéis que yo me dedico a diferentes cosas aunque fundamentalmente la base de todo es la inversión en bolsa dirijo fondos de inversión, dirijo una escuela formativa de trading y a la vez también dirijo y presento programa de televisión de alguna manera pueden ser como los tres pilares básicos aunque también, bueno, ocasionalmente también escribo libros, imparto conferencias, asisto a seminarios, etc. pero principalmente son esos tres, dirección de fondos de inversión, dirección de una escuela de negocios online y dirección de un programa de televisión bien, entonces, ¿cómo puedo hacer realmente a la hora de coordinar? bien, lo que más tiempo me enfoco es obviamente el fondo de inversión y la escuela de negocios ¿vale? el programa de televisión, como lo voy grabando, pues se va emitiendo una vez por semana hay días de grabación que suelo grabar los lunes en Madrid en los estudios de televisión, pues normalmente a veces grabo un programa o incluso esa misma tarde grabamos dos ¿vale? entonces, bueno, lo que hacemos es acumular una serie de cuatro programas por adelantado una vez que se empiezan a emitir para ir con tiempo entonces, si alguna semana, por lo que sea, me apetece grabar o no me apetece grabar o hay algún invitado que puede venir pero viene la siguiente semana, lo que sea, pues tengo esa flexibilidad a la hora de poder grabar cuando me apetezca también es importante, desde el punto de vista del programa que las temáticas las elijo yo, los invitados los elijo yo, los días de grabación también los voy seleccionando y esto, pues, ¿qué hace? pues que me lleve poco tiempo en sí es verdad que, a ver, que tengo una cabeza muy amueblada muy ordenada desde el punto de vista de las temáticas, de los conocimientos y preparar un programa, pues prácticamente me lleva el mismo tiempo que grabarlo ¿vale? esto normalmente no suele ser así, normalmente para grabar un programa pues pueden ser cinco o diez veces más el tiempo que se necesita crearlo es decir, de qué se va a hablar, qué tiempos, qué temáticas, diseño de las diapositivas cronología del programa, qué invitado va a haber, orden de preguntas del programa, etcétera, etcétera a mí en mi caso, pues digo, mira, este programa quiero hablar de esta temática esto va a ser educación financiera, esto va a ser bolsa y voy a traer a este invitado en concreto porque este se dedicó al emprendimiento en tal cosa y organiza así las preguntas bueno, esto lo organizo y ya digo, normalmente al programa le suelo dedicar desde el punto de vista de la semana pues más o menos uno o dos una o dos horas por semana eso es lo que me quita de mi tiempo programa de televisión una o dos horas a la semana de media, tanto el buscar invitados como preparar todo el guión luego, lógicamente, pues la hora que me lleva a grabarlo ¿vale? me dedico más tiempo casi en el vuelo de Coruña, Madrid, Madrid, Coruña de desplazamiento que en sí la grabación así que, bueno, el programa para mí es algo muy divertido que me permite conocer también gente muy interesante y que me permite también pues esa parte de divulgación económica y financiera que me gusta realizar pues llevarla no solo en redes sociales, llevarla en televisión así que me gusta y la verdad es muy divertido vamos ahora a pasar a la parte clave ¿vale? la parte de los fondos de inversión la parte de escuela de negocios aquí, tanto en mi escuela de champiopciones como el fondo de inversión sí que es verdad que es algo que prácticamente cada día lo desarrollo ¿vale? especialmente de lunes a viernes ¿por qué? porque cuando hay mercados que estén abiertos que son de lunes a viernes es cuando hay oportunidades ¿vale? ¿qué pasa? que aquí, por un lado lo que hago de enseñar a mis alumnos a invertir con opciones cómo detectar las oportunidades explicarles cuándo, por ejemplo va a haber un día que pueden salir datos macro importantes o cuáles no a mí me ayuda doblemente me ayuda doblemente porque el hecho de enseñar ¿vale? es una forma también para mí de análisis doble de mercado es decir, yo no tengo que analizar el mercado hablando claro de cómo está el IBEX el Eurostox el DAX el SP500 cómo están las volatilidades para el fondo de inversión y luego volver a hacer exactamente lo mismo para mi escuela lógicamente cuando estoy enseñando a mis alumnos con webinarios en directo resolución de dudas y estoy explicando lo que yo veo en el mercado dónde pueden estar las oportunidades ese análisis me sirve también a mí para luego posteriormente preparar estrategias para el fondo de inversión para luego asesorar a la gestora y mira hay que comprar otra compañía hay que vender esta compañía etcétera etcétera es verdad que las estrategias que explico mi escuela del Xavi Bociones son exclusivamente de opciones y en el fondo de inversión trabajo muchos activos entre ellos las opciones pero lo que es el análisis me sirve de tal manera que yo cuando hago un análisis pues me vale tanto para el fondo de inversión como para mi escuela de negocios entonces bueno la escuela del Xavi Bociones con los combinados en directo y el análisis a mí me sirve porque hago el trading personal lo comparto ahí antes lo hacía privada de forma muy privada y ahora lo que hago pues mis alumnos ven en qué estoy comprando qué estoy vendiendo por qué lo hago cuando salgo cuando sale bien la operación cuando sale mal y esa es la forma en la que ellos aprenden en un nivel profesional como gestiono e invierto mi capital privado y luego por otro lado está el fondo de inversión que ya sabéis que actualmente está número uno del mundo en renta variable internacional ante más de 2.000 fondos vale con una rentabilidad superior al 32% este año a fecha de media 2 de julio del 2024 pues bien el fondo de inversión es verdad que aquí hay días que hago operativa hay días que no hago ninguna operativa porque realmente la mayor parte de las operaciones que se hace en un fondo de inversión son su trading y tengo que combinar acciones vale al ser un fondo de renta variable el 75% del dinero tiene que estar siempre y esto es algo que muy poca gente sabe tiene que estar siempre invertido en bolsa esto quiere decir que si te viene una caída en bolsa tienes que buscar acciones que consideres que van a caer menos porque siempre tienes que estar invertido ¿qué ocurre? que mi fondo tiene una particularidad y es que cuando lo solicitamos al banco de España solicitamos que se me permitiera operar con derivados financieros con futuros y con opciones y con opciones pues aquellos que me conocen ya sabéis que es uno de mis puntos fuertes vale uno de mis puntos fuertes no solo desde el punto de vista teórico y formativo sino desde el punto de vista práctico con las opciones a mí me permite que si los mercados bajan yo pueda compensar con estrategias a que no solo no perdamos dinero sino que ganemos dinero vale de hecho podéis ver en mi fondo de IA International Investment uno de los meses más poderosos por no decir el mes más potente donde más dinero ganamos fue abril del 2024 que fue el cuando se agudizó el conflicto de Israel y Gaza y cuando entró Irán a atacar a Israel vale aquel conflicto geopolítico provocó una turbulencia y una tormenta financiera en los mercados con bajadas en las bolsas subidas de volatilidad presión en el petróleo etcétera y eso a mí me sirvió entre esos movimientos siempre se dice que en Río Revuelto ganancia de pescadores pues exactamente ahí fue donde más dinero gané para todos mis inversores entonces como os digo en el fondo hay siempre varios bloques uno de acciones tengo que revisar qué compañías entran y qué compañías salen hay compañías que mantengo un año hay compañías que mantengo un mes o dos meses vale si llegan al objetivo que espero obtener vende esa compañía cojo el capital y lo invierto en otro luego está la parte de la liquidez siempre tiene que haber dinero en liquidez en el fondo bien por si alguien quiere algún inversor quiere salir se le paga con el capital hay otros que quieren entrar pero ese dinero siempre lo tengo disponible porque si quiero comprar una compañía nueva si quiero entrar unas acciones nuevas pues siempre hay dinero disponible para ello y luego está la parte de operativa de derivados de opciones y de futuros y a mí esto me sirve mucho vale porque con opciones y futuros como os digo preparo estrategias a veces son estrategias sobre índices especulativas a veces son estrategias sobre ya acciones que tenemos en el fondo de inversión y queremos de alguna manera sacarle más rentabilidad vale todo esto va a ir de esta manera enfocado pero bueno esta es un poco la idea como os digo hay días que hago más hay días que hago menos vale pero lo intento llevar de esa manera que le dedique una o dos horas al día una o dos horas al día no más porque no hace falta más tiempo vale una vez que sabes hacerlo esto es como cuando uno ya es pianista no tiene que estar ocho horas todos los días para interpretar las canciones sino que una vez que ya las sabe pues las toco un momento pum 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 mantiene la agilidad y es importante mantenerse al tanto del mercado vale no soy muy partidario de vacaciones como tal desconectar totalmente ¿por qué? bueno pues yo creo que eso es más para gente que no le gusta su trabajo y que quiere desconectar 100% yo soy desconecto es que quiero ver cómo están los mercados porque me lo paso bien es como el que le gusta el fútbol y dice voy a desconectar y voy ahora a pasar de no ver nada de fútbol o por un mundial o por la Eurocopa o por la liga y cuando realmente dices que yo en vacaciones a mí me gusta ver un partido de fútbol vale pues a mí siempre me apasiona ver cómo están los mercados porque es como una gran película en directo que cambia cada día ¿vale? oye ¿cómo están las acciones? ¿y cómo va a estar la empresa? ¿y qué está ocurriendo en las materias primas? ¿qué está ocurriendo en divisas? entonces el hecho de verlo siempre me da alguna oportunidad y esa oportunidad digo Alberto aquí hay dinero aquí hay forma de ganar dinero aprovechad entonces en base a eso yo hago un análisis de diferentes mercados cuando encuentro en algún mercado algo que mi meto me dice cuidado que aquí hay una oportunidad me busco el instrumento financiero acciones futuros opciones más interesantes para un vehículo hablando claro un vehículo de inversión que me permita sacarle dinero al mercado y ya con eso preparo la estrategia y mando el email de lo que hay que hacer a la gestora entonces un poquito así ¿cómo me organizo? y luego el resto del tiempo pues siempre deporte importantísimo vale intento más o menos 3-4 días a la semana ir al gimnasio siempre vale hay veces que puedo 4 hay veces que puedo 3 depende si viajo si no viajo etc 3 o 4 días a la semana siempre intento hacer deporte luego algún hobby que pueda tener ya sabéis que aquellos que me seguís pues bueno el póker me gusta me gusta competir en casinos y bueno no se me da mal al fin y al cabo soy rentable en el póker que no es no es pecataminuta obviamente es decir ya cuando tienes una afición y esa afición no te cuesta dinero sino que incluso hasta te puede dar algo vale de rentable a menos cubrir tus gastos pues bueno es algo divertido y me permite tener la mente muy activa muy activa y el hecho de competir presencialmente ya sabéis que bueno a mí la psicología del dinero la tengo bastante dominada y eso me da creo que me da una ventaja el hecho de competir por dinero en los mercados vale y luego pasarte a un a un campeonato de póker donde tú realmente estás manejando millones en bolsa te pasas a una mesa de póker donde se juega pues menos dinero al menos a los niveles de casinos de España pues te permite estar cómodo jugando y que te permita eso jugar y que realmente la psicología de inversión que igual a otra persona mentalmente el dinero le pueda suponer un gran hándicap desde el punto de vista de tomar una decisión en mi caso intento tomar las decisiones estadísticamente correctas en ese aspecto bueno y a mí me sirve como digo me potencia la bolsa vale juego el póker por diversión pero entiendo también que para mí es un entrenamiento igual que puede ser el ajedrez es un entrenamiento mental en esto y bueno poco más después el tiempo libre la verdad que me considero un afortunado en la vida es decir llevo desde mis 24 25 años independiente 100% vale no trabajo para nadie no tengo horarios salvo en los que yo me imponga no tengo un día que diga hay que trabajar salvo en los que yo me imponga vivo donde quiero y nadie me impone tienes que estar ahí ni en una oficina ni en una ciudad en concreto ningún horario en concreto viajo cuando me apetece e incluso hasta en el programa de televisión en la dirección de la escuela formativa o en el fondo de inversión hago las operaciones cuando considero que hay que hacerlas vale imparto las formaciones cuando considero que son importantes realizar ahí algún día importante no tengo unos días exactos y en el programa de televisión igual grabo los programas cuando me siento incluso cómodo grabándolos si hay alguna semana que por lo que sea oye pues se pide un catarro algo estoy no con esa intensidad y alegría que me caracteriza y de potencia para transmitir y digo mira esta semana un poquito en reserva y cuando ya me encuentro mejor lo hago pues esto es lo que creo que lo que me permite el pensar mucho y hacer menos es lo que me permite que ese poco que haga sea muy potente es el principio de Pareto vale del 80-20 pues esto es exactamente igual la mayor parte de la gente creo que le decía Roquefell la mayor parte de la gente se dedica tanto tiempo a trabajar que no tiene tiempo para ganar dinero y creo que es así creo que es así yo cuando entendí esta frase empecé a pensar más y a hacer menos pero el hacer vuelvo a decir la gente considera que a ver cuántas horas trabaja que no es cuestión de horas es cuestión de lo que haces es cuestión de lo que haces tienes que hacer algo productivo y repito si estás haciendo algo en el que te pagan por hacer X horas de trabajo X hora X dinero por hora si intercambias tiempo de tu vida por dinero y el tiempo de tu vida es limitado tu dinero va a ser limitado siempre y cuando dejes de trabajar dejarás de ingresar entonces aquí entra la parte de por qué hay que invertir dinero por qué hay que invertir dinero siempre hay que invertir capital siempre oye Alberto es que ahorro poco pues intenta ahorrar más lo que puedas pero lo que ahorres no lo dejes en un banco no se lo regales al banco que el banco lo va a usar para su beneficio y no para el tuyo ahorro vale pues invertir tenéis mi fondo de inversión número uno del mundo podéis entender no hay alternativa mejor en el mundo que tener invertido vuestro capital en este caso en mi fondo y ahora entenderéis por qué estos últimos meses y años os estuve publicando en redes oye he comprado otros 50.000 he comprado otros 120.000 euros de mi fondo voy comprando progresivamente porque confío en mi fondo obviamente lo dirijo voy sacando rentabilidad y lógicamente esto es una bola de nieve de interés compuesto esto es lo que me permite vuelvo a decir cada vez dedicar menos horas al trabajo y cada vez tener más ingresos esto es como uno debe hacer que las horas de esfuerzo sean decrecientes y los ingresos crecientes llegan un momento en que tus ingresos pasivos si quieres puedes dejar de trabajar vale ahora bien la libertad financiera por ejemplo que yo tengo actualmente no me baso en mí vale no me baso en mí podría ahora yo dejar de trabajar y obtener ingresos vía recurrente sí ahora y por qué no lo hago porque mi objetivo vale está más alto simplemente por eso depende de lo que uno considere que son buenos ingresos para una persona buenos ingresos pueden ser 2000 euros para otro pueden ser 5000 para otro pueden ser 10.000 para otro puede ser 20.000 y para otros pueden ser 50.000 al mes depende pues depende de cada objetivo vale no significa que porque uno llegue a los objetivos de otra persona quiera decir que para esa persona son los objetivos por los que se ha marcado sobre todo cuando uno sabe cuánto puede llegar a obtener de ingresos o sobre todo para que tus futuras generaciones tengan la vida cubierta vale ese es un poco mi meta cuando tienes esa meta cuando tienes esa meta te das cuenta de que puedes esforzarte muchísimo más así que nada este es un poquito mi día a día vale ahora me pilláis de viaje vale aquí en la habitación del hotel y nada poco más muchísimas gracias por vuestra asistencia si os ha gustado el vídeo por favor darle like que se agradece para que tenga siempre más difusión estos temas y dejarle un comentario abajo de qué temática os gustaría que tratara muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y muy buen día